Olmedo también registró un repunte de contagios por coronavirus en las últimas semanas. José Robles, médico responsable del Centro de Salud Tipo A, aseguró que ninguno de los casos detectados presentó complicaciones. Como un elevado número de casos a nivel nacional en sí, igual aquí en Olmedo, pero en lo que es actualmente ya casos, no han habido nuevos casos positivos, solo los que han estado activos, pero ya están saliendo poco a poco del aislamiento. Esto responde que los pacientes contagiados tienen el esquema completo de vacunas según el informe médico. El profesional desacó el avance de inmunización a los habitantes de Olmedo y también de sectores aledaños. Sí, la vacuna siempre se mantiene tanto colocación de primeras dosis, segundas dosis y dosis de refuerzo, según los cronogramas establecidos dentro del ministerio. La atención médica que brindamos nosotros, también como la vacunación, siempre está disponible. Nosotros siempre hemos aceptado a los pacientes con los brazos abiertos, pueden venir a realizarse atenciones médicas para poder resolver sus problemas en cuanto a lo del coronavirus, que asistan a la colocación de las vacunas. Es una vacuna totalmente gratuita y como ya se les ha dado la información de acuerdo a los lineamientos, pues como estamos realizando la vacunación, tanto de primeras dosis, segundas dosis y dosis de refuerzo, siempre a adultos mayores, especialmente a grupos de riesgo. El Centro de Salud de Olmedo realiza atención ambulatoria y de primer nivel. Si los usuarios o pacientes registran necesidades médicas de mayor complejidad, son derivados a otras casas asistenciales cercanas a esta ciudad. Aquí nosotros realizamos atención ambulatoria y también del primer nivel de lo que es la atención médica. Igual en cuanto a lo que son necesidades de mayor complejidad, se puede referir a niveles de mayor atención, como pueden ser en este caso hospitales o centros de salud más avanzados. El centro médico atiende de 8 de la mañana a 17 horas, de lunes a viernes.